Oigan y hablando de nueva música, después de dos años de esfuerzos, Wisin regresa con más fuerza que nunca con un nuevo álbum lleno de colaboraciones acompañado de grandes amistades del género. Jesselyn Behi e Itá conversó con él. Se estrena un nuevo álbum titulado Mr. W. W, bienvenido Wisin. Por favor, gracias a ti por estar aquí, feliz de poder compartir lo que traemos. Cuéntanos sobre la inspiración detrás de este álbum. Estuvimos dos años trabajando en este proyecto. Yo creo que poder reunir tantos artistas y tantas estrellas, que no tan solo son grandes en la música, sino que son grandes amigos, que cuando los llamé recibieron mi convocatoria y me dijeron que sí, desde Don Omar Yandel, Pedro Capoyo, Wally Randy, Lenny Tavares, Eñengo Flow. En la unión está la fuerza. La unión es un trabajo en equipo desde el Unitunes, que para mí son los productores más grandes de la música urbana, desde nuevas generaciones hasta artistas un poco con mucha más trayectoria. Yo creo que todos ellos aportaron para que esta pieza fuera tan increíble. Y además de todos estos colaboradores, son 20 canciones. Son 20 canciones. ¿Cuál es tu favorita y por qué? No, 20 canciones y dividimos el disco. Yo creo que en mayo también le tengo una sorpresa. Favoritas como tal, wow, hay tantos temas que me enloquecen. Desde el tema de Yori, el tema de Don Omar, me mata, lo escucho. Me recuerda a lo que es el reggaetón, que todo comenzó. Cantar con Yandel de nuevo es también remontarme a tantas historias que tenemos juntos. Desde Pedro Capó, Himalaya, un tema que representa al amor en todas las facetas del amor. El tema con Redimido y con Gallego intencionalmente es un tema social. Creo que en la música ya no hay géneros musicales, podemos convivir. Yo creo que este es el proyecto de Mr. W. Mucha música, un disco muy versátil. Espero que le guste, lo hacemos con mucho amor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ti, mi reina. Gracias por estar con Telemundo y Acceso Total. Por favor, feliz de que estén aquí, gracias. Mr. W. Wisin es una leyenda en el reggaetón, es uno de los pioneros. Y es alguien que, en lo personal, a mí me encanta todo su trabajo. Él es talentosísimo. Siempre nos sorprende con las colaboraciones que hace con la nueva música. La verdad, él es un artista, pero completo.